Quiero presentarte a un amigo, quiero que sepas de él Quiero presentarte a Jesús, su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Cuando pases por las aguas, él contigo estará Y si pasas por el fuego, no, 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 te quemarás Es que cuando hay problemas y no encuentras solución Puedes mirar hacia arriba y hablar y hablar con el Dios de amor Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel, soy feliz, yo soy feliz Emanuel, soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz Hey, 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 hey Yo soy feliz, Emanuel, soy feliz Ay, hey, 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 hey Puedes confiar en mi amigo, puedes mirarle por fe Puedes cantarlo conmigo, su nombre es Emanuel Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución Puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y dice Soy feliz, Emanuel Soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel Soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel Soy feliz, yo soy feliz Soy feliz, Emanuel Soy feliz, soy feliz ¡Hey, hey, 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 hey!